Niña Si tus amigas preguntan Lo que te pasa mi nena No le hagas caso a lo que te digan Que ellas no saben que tu remedio Que tu remedio lo tengo yo Ellas no saben que tu remedio Que tu remedio lo tengo yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero 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 yo Esa pastilla sabrosa Consumo yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Mami déjame que yo la quiera Aunque de dolor me muera Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Aunque yo soy chiquitico Aunque tu mami no quiera Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Esos ojitos tan lindos Lo quiero yo Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Lo quiero yo